Más de tres décadas de abandono han cubierto de polvo y misterio la antigua mansión en la que hoy nos encontramos. Anclada en un impresionante paraje, cuesta creer que se halla en completo abandono. De nuevo la muerte es la causante del olvido de esta mansión, pues en una de las habitaciones encontramos una docena de sillas rodeando la cama, en la cual décadas atrás lloraron la pérdida de un ser querido. Durante varios años los herederos intentaron vender la mansión, pero los costes de rehabilitación superaban el coste de la misma, haciendo inviable su compra. Acompañarme a recorrer cada rincón de la mansión, tratando de descubrir todos los secretos que guardan. Cómo no, vamos a empezar por la entrada principal y mirar qué recibidor tenían con el piano. Precioso. Y nada más entrar en la casa veías el piano. Mirad qué zapatos. De cuero seguramente. Y el piano precioso. Lástima que se esté deteriorando tanto. Ya lleva muchos años abandonado y la humedad y todo hace estragos en la madera. Fijaos en todo el papel cómo se ha ido cayendo. Y vamos a pasar a esta sala. Preciosa también. Aquí hay que tener cuidado con el con el suelo que tenemos más de un agujero. Mirad, ahí tenían como una especie de escritorio. Y aquí otro. Se lo podía usar de sala de reuniones o algo parecido. Y mirad qué pedazo de espejo. Se nota que este sitio está deteriorado pero por el paso del tiempo y no porque hayan venido a destrozarlo. Mirad qué tablero para jugar a Zamas de madera. Esto parece que sea como para planchar aquí encima. Como una mini tabla de planchar. Tiene muchísima decadencia. Y aquí salimos otra vez al recibidor. Yo creo que aquí sería donde comían o una de las partes donde comían. mirad todos los muebles de madera preciosos. Y una antigua chimenea. Mirad los detalles del mueble y los tiradores. Es una cabeza como de búho o de algo así. Esto creo que era una especie de taller para ir manteniendo el castillo para las labores de mantenimiento. Porque también la extensión de tierra que tenía el castillo es enorme. Voy a mirar. Un antiguo candado. Y aquí tenían lo que parece una bodega. Fijaos que curioso que lo tenían bajo llave. Aquí guardarían el vino de valor para tenerlo bajo llave. Para cerrarlo con un candado. Para cerrarlo con un candado. Probablemente el que hemos visto antes. No se fiarían de sus criados o si tuvieran niños. Para que no pudieran acceder al alcohol. Y todo esto parecen frascos de farmacia de medicamentos antiguos. Y por aquí ya salimos al pasillo principal. Y ahora cuando acabemos de ver todo esto de por aquí. subiremos a la primera planta. Esto yo creo que era parte de... de como decirlo, de la cocina. Porque la cocina está justo a la derecha. Ahora la veremos. Bueno, lo poco que queda de ella porque se ha derrumbado. Mira, más vino. Y etiquetado. A ver esta que se ve mejor. No, no se puede leer. Pues supongo que pondría el año y el tipo de uva con el que estaba hecho. Y esto es plata casi seguro. Voy a mirar como se ha oxidado todo. Menos las cucharas. Que tienen mucha humedad pero... no se han oxidado. Wow, mirar esto de aquí. Con los vasitos colocados y todo. Guillot. Aquí yo creo que a lo mejor desayunarían. O incluso el servicio sería el que comería aquí. Ahí mirar para... Una silla de estas para rezar que ahora mismo no me sale el nombre. Y está grabada. Qué chula. Mirar la puerta que habría... aquí en el marco de la cocina. Que acabó cayéndose porque mirar el suelo. No podemos acercarnos mucho más, obviamente. Ahí... Mirar que están... Estoy justo en el borde. Están todos los calzos ahí colgados. En la pared. Y esta parte de aquí probablemente sería donde cocinaban. Vale, y ahora sí vamos a... a subir. Lo raro de este castillo que no me ha pasado como en otros de... de aquí de Francia. Que no he encontrado las escaleras de servicio porque... porque... las personas que trabajaban en el castillo... no subían por estas escaleras. Tenían otras escaleras mucho más... chiquititas y estrechas. Pero en este castillo no las he encontrado. Y aquí no podemos pasar porque... Mirar. Se ha caído el suelo. Ya os digo que está bastante deteriorado. Pero por el paso del tiempo que es lo que... lo que mola. Que haya sido el paso del tiempo y no la gente. Y aquí ya empiezan los cuartos. Que como buen castillo tenía... decenas de ellos. Siguen teniendo las camas, los colchones. Y aquí un tipo... diferente de papel en las paredes. Mirar. Vale, aquí... habían dos cuartos. Y la particularidad de estos dos cuartos que tenemos aquí... es que estaba el primero... luego pasaba por allí... y hay otro cuarto. Pero si el del otro cuarto no quería pasar por este cuarto... pues tenía esta puerta... que le llevaba justo... hasta el cuarto del final... para no tener que atravesar este... por aquí. Y mirar qué pedazo... de chimenea tenía en el cuarto. Increíble. Y la cama preciosa... con los cabeceros enormes. Lo que no entiendo es que haya... tantas... y tantas sillas... en la habitación. Como si rodeasen la cama. Incluso una... al lado de la cama. 1906. Guau. Guau, qué ilustraciones más chulas. Y fotografías antiguas. Y fotografías antiguas. Mirar el tapiz, eh... del cabecero de la cama. Impacta mucho ver una chimenea de esta magnitud... en un cuarto. Y este es el cuarto que os decía... que deberían pasar por el pasillo... si no querían atravesar el primer cuarto. Mirar qué cama más preciosa. Y con el estampado de las paredes. Ahí había una segunda cama también. Y la chimenea es la misma. Hicieron la misma chimenea. Seguramente aquí antaño tenía... todas sus cosas... bien puestas. Un pequeño escritorio para organizarse. A ver si de aquí os puedo mostrar algo de... de fuera. Aunque no creo que se pueda llegar a ver mucho. Mirar. Todos los árboles que hay ahí... es su propiedad. Y la parte de atrás igual. Es un montón de extensión de... de tierra. La que rodea el castillo. Aquí ropa de cama. La France Ilustre. Olé. 1884. Madre mía. No lo quiero abrir porque está acartonado... y se van a romper las hojas. Qué chula. Y este de aquí... es el pasillo que os decía. Para no atravesar la... la... el cuarto. Pero vamos a meternos aquí primero. Uf, aquí hay... ratas... a saco. Me huele un montón. Ya saldrían por el cuarto por aquí. Para no molestar en el otro cuarto. Vamos a ver otro de los cuartos. Esto más que otra cama... parece como... un diván. Mirar, este cuarto me encanta. porque tiene la cama como... empotrada en ese hueco. Chulísima. Uf, y aquí abrían unas cortinas. Y abrían cortinas... tapando la cama. Está lleno... de cosas. Sí, este sería uno de los baños. Pero está lleno de... de trastos. No se puede ni abrir. Mirar cómo ha crecido la vegetación... alrededor del castillo. El baúl este está... lleno de ropa de cama. De sábanas y demás. Música. Partituras. Ah, mira, se ve que estudiaba música. Probablemente le gustaba mucho la música. Y se permitió estudiarla. Porque seguramente no le hacía falta tener estudios... viviendo en un castillo así. Ya entendemos que es gente de muchísimo dinero. Las voces que escuchamos de fondo... son las de otros exploradores... que vinieron a visitar el lugar. Y los cuartos comunicaban entre sí entre puertas. Y aquí tenemos otro. Como no, con su chimenea... está un poco más pequeña. Pero preciosa. De acero. Está toda la casa llena de partituras. Aquí hay otra. Y con el orinal... a pies de la cama. Y esto parece una lámpara. Que pondrían una vela dentro. Y esto parece una lámpara. Que pondrían una vela dentro. ¡Cuidado! ¡Buah! Mirar ese. ¡Enorme! Y este también... con un montón de sillas alrededor. Mirar este. Precioso. Y esta chimenea de mármol Está muy chulo este cuarto Contrar de publicite Me encantan estas ilustraciones antiguas 1879 Y aquí más frascos de medicamentos Qué grosor tenía la cama Y aquí más fármacos Ya hemos visto en dos camas Al lado de la cama fármacos Vamos, medicinas Vamos a mirar Qué sofá Tapizado en rojo Precioso Y más y más partituras Está lleno de partituras Y aquí más botecitos de estos De medicamentos Y todo podrido Por la humedad En esta parte Aquí imagino Sí, mirad Un baño No se puede pasar mucho Supongo que aquí A la izquierda Estará El inodoro Y mirad Justo ahí Tienen una Como una esponja De mano Para ducharte Precioso este cuarto Mucho más señorial Que los otros Y ya seguimos Al último piso Mira el tragaluz Que tenían en la escalera Y aquí ya está Un poco todo más revuelto 1925 Un montón de periódicos Qué cuarto más chulo Probablemente la parte de aquí arriba En estos cuartos de aquí Sería donde Dormían los de Los de servicio Los que se encargaban de la casa Fijaos en la cama Qué pequeñita es Y los techos Son mucho más bajos Que las de abajo Y mirad Que probablemente Tenía que ducharse Aquí en su cuarto Para no usar los baños De De los dueños del castillo Y con un cazo ahí Para coger agua Y otro orinal Semiramis A ver Pues que aquí tienen Un baño Uy esto es una de las torres Pero está fatal Mirad el suelo Y acordad De los cubiertos De antes Y fijaos en estos Que estos sí que Se han oxidado Por completo Y ahí tenían Un perchero enorme Para un montón Para colgar Un montón de chaquetas Yo creo que la parte De aquí arriba Fue la primera Que se quedó en desuso Por así decirlo Porque en los últimos años Probablemente Acabó viviendo Muy poca gente En el castillo Y prescindieron De De los guardeses O de De la gente Que trabajaba En el castillo Para arreglar Las cosas del castillo Para hacer la comida Limpiar el castillo Y todo eso Pero aquí en su día Vivió muchísima gente Mirad que tenían Una pequeña librería O biblioteca Perdón Aunque parece que el mueble Es mucho más moderno Que todo el resto Del castillo Ah, fijaos Intentaron reformar La parte de arriba De hecho Reformaron un poco Reformaron un poco Y harían la La biblioteca Mirad uno como el de antes La France La France Ilustre Ah, quería que era una capilla La he visto así Tenía pinta de capilla Pero el cuarto Sigue estando muy chulo Y otra vez Un montón de percheros Y aquí también Aquí hay otro cuarto Pequeñito Una máquina de coser Y todo Fijaos como se nota Que aquí Como decía antes Vivían los que cuidaban El castillo Cama súper pequeñita Y con lo justo Y necesario Qué preciosa Ah, no es una Singer Pensé que era una Singer No pone marca por aquí Supongo que serían hilos Está vacío No supongo que serían hilos Y cosas así Y aquí tendría su pequeño espacio Para leer Y tener algo de ocio Wow Pues este cuarto Sí que está chulo A ver No es de la magnitud De los de abajo Ni tiene los techos Tan altos Pero Es mucho mejor Que los otros Que acabamos de ver Y con una cuna Y todo Una cuna Y luego lo pasaron A esa cama pequeñita A tener en cuenta Que en la época Del castillo Si al señor Por así decirlo Quería tener un amante Podía tenerla Claro Su mujer probablemente Le dejará tenerla Pero No En la parte de abajo La tendría en la parte La tendría en la parte de arriba Puede que una de las empleadas Se quedara embarazada Y le prepararan este cuarto Para tenerlo con el Con el niño Porque la cama Es muy pequeña Para que estuviera un matrimonio Así que imagino Que solo estaba la mujer Con su hijo Con su hija Tenían uno de estos Creo que se llamaban oratorios Pero no estoy seguro Mirad que chulo Con la cruz ahí tallada Y con unas iniciales Seguramente serían Las iniciales De la familia Y esta cama También está muy chula De hierro forjado Mirad lo que tenemos Por aquí Son cartuchos Pero son cartuchos Sin rellenar Estos son los que Tenían que rellenar Ellos mismos Por eso sigue teniendo Esto aquí No lo han usado Y la cuna es preciosa De hierro forjado también Y trenzado Y para ponerle Aquí algún tipo de juguete Al niño Bueno y vamos a acabar El vídeo en este cuarto Porque ya es el último Que queda por ver De todo el castillo Y es un lugar Precioso la verdad Así que Vamos a acabar Mostrando un poco Del exterior Y espero que os haya gustado El vídeo Y si es así Darle a like Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta otra